¡Bien! 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 ¡Bien, Baco! ¡Bien, Baco! ¡Bato! Gracias. 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 Ahí está blato ,bkonfield. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos así! ¡Seguimos haciendo goles! ¡No bajamos nada! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Naka! ¡Bien! ¡Defendemos, defendemos! ¡Dale! ¡Largo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Largo, largo, largo! ¡Todo el ataque! ¡Todo el ataque! ¡Vamos! 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 ¡Ale, laca! ¡Esto, laca! ¡Esto, laca! ¡Escuchó, escuchó el área! ¡Escuchó el área! ¡Ah! ¡Apumba! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sin instrucción! ¡Sin instrucción! ¡Glardo! ¡Cuidado! ¡Cuidado que no va! ¡Cuidado que no va! ¡Ey! ¡Cuidado un minuto! ¡Glardo! ¡Supamos y atendemos! ¡Glardo! ¡Good! ¡Me voy! ¡Pیا! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! 5 5 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 Uruguay y Austrália Gracias por ver el video ¡Voy, voy, voy! 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 ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, 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 voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy!